Trato Justo Existe una normativa internacional que promueve y protege los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años. Se llama Convención sobre los Derechos del Niño. Uno de los derechos que ella garantiza es el Trato Justo, que consiste en Primero, si existe una ley que te protege más que la Convención sobre los Derechos del Niño, tienes derecho a que se aplique la que más te proteja y beneficie. Que muchas veces, no sé, cumple ese derecho, que es injusto. No sé, eso. Segundo, si eres detenido, tienes derecho a ser tratado de manera justa por las policías y por todos los intervinientes en el proceso judicial, a no ser maltratado ni a ser obligado a estar en el mismo lugar que los adultos detenidos. Estaba andando al colegio y unos carabineros me pararon. Yo no había hecho nada, estaba solo caminando. Y me pararon, me catearon, me revisaron la mochila, me pidieron el RUT también, me pusieron contra la pared, me preguntaron dónde iba, qué estaba haciendo, si tenía malas intenciones. Yo respondí a todo, pero siempre como que sentí como que un aire de que me querían echar la culpa de algo. Y tercero, que si eres víctima de un delito o te acusan de haber cometido un delito, tienes derecho a ser protegido durante todo el proceso judicial. Y si se te imputa un delito, a que te defienda un abogado y a que se respeten todos tus derechos en cualquier instancia del proceso judicial. Esto es especialmente importante porque el Estado tiene desafíos pendientes para proteger a todos los niños, niñas y adolescentes y ofrecerles un sistema integral de garantías. Porque todos somos dignos de recibir ese trato justo. Todos somos iguales. Todos valemos lo mismo. Y no debería haber un trato justo por algunas personas solamente. A ver, es que más que cambiar, yo creo que deberían respetar, porque yo he visto ciertos protocolos de los carabineros que he visto que ni siquiera ellos mismos respetan esos protocolos. Que, por ejemplo, cuando uno tiene una sospecha no puede echar la culpa al 100%. Siempre tienen que dudar, pero en cambio lo que hicieron ellos es que ya pensaban que yo había hecho algo. Para resolver esto es necesario que el Estado y sus protocolos tengan en consideración el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Que evite criminalizarlos. Busque medidas alternativas a la privación de libertad para NNA infractores de ley. O, en caso de privación de libertad, desarrolle también estrategias de reinserción a la sociedad una vez que cumplan su pena. Es fundamental que el sistema de justicia considere procesos pertinentes para todos los niños, niñas y adolescentes involucrados en los procesos judiciales. Con un debido acceso a la información, respeto de su derecho a ser oído, acceso a la representación jurídica y mecanismos amigables y pertinentes para ellos. Es muy injusto que esto siga pasando y no solo en Chile, también en otros países. Nada, hay que trabajar más en ese tema. Y yo no le estoy echando la culpa al 100% a los carabineros. Deberían algunos plantearse la forma en que están haciendo su trabajo. También resulta clave que las policías y órganos encargados de la fuerza pública tengan protocolos exigentes y procesos de formación constantes que cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos para su actuación frente a niños, niñas y adolescentes. Lo más importante yo diría que es que sepan que no por ser niño te tienen que tratar de distinta manera. No por ser niño te tienen que tratar peor o mejor. Que todos somos iguales y que merecemos todo el mismo trato. Y eso. Todas las personas nacemos con derechos que nadie nos puede quitar, nos protegen y acompañan durante toda la vida. La Convención sobre los Derechos del Niño protege los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile. Y el Estado se comprometió a hacer todo lo necesario para cumplir con ella. Conversar sobre estos derechos con tu familia y personas cercanas, como tus amigos, amigas y profesores, hará más difícil que alguien los pase a llevar. Y si sufres cualquier tipo de vulneración, puedes contactarte con nosotros para ayudarte.